Él es Alberto L. Rodríguez, un hombre que pertenece a la historia de México, que heredó de su abuelo el general Abelardo L. Rodríguez la honradez y el cumplimiento de su palabra. ¿Y por qué lo sé? Porque son los valores que también ha inculcado nuestra familia. Y al igual que él, te hablo de frente y con la verdad. Vota Alianza por México.